Otra tragedia en la lista de DC, y es que hace unos días se informó sobre el fallecimiento de Arlene Sorkin, actriz estadounidense famosa por su papel de Calliope Jones en Days of Our Lives, la mítica serie de NBC. Sin embargo, la comunidad de los cómics la recuerda más por su trabajo como Harley Quinn en la inolvidable serie de Batman, la serie animada de la vertiginosa década de los 90. Iremos paso a paso. Si bien la actriz tuvo relevancia fuera del universo DC, lo cierto es que su muerte es una gran pérdida para los fans de Batman, ya que ella le dio cátedra a todas las versiones de Harley Quinn sobre cómo debería sonar o actuar el personaje. Recordemos que Arlene fue la primera voz del personaje, ya que Harley Quinn debutaría primero en la serie de Batman, y eventualmente iría a otros medios, incluyendo los cómics. No satisfecha con esto, Arlene repetiría su rol como Harley en la franquicia de Batman Arkham, al lado de su compañero Mark Hamill como al guasón, o el Joker para los gringos. La partida de Arlene estuvo llena de despedidas hechas por celebridades como Margot Ruby o Lady Gaga, quienes actualmente interpretaron o interpretarán a Harley en lo poco rescatable de DC en el cine. A sí mismo, James Gunn y Mark Hamill también le dedicaron emotivas palabras. No importa cuántas veces reimaginen a Harley, Arlene Sorkin fue la primera en interpretarla y a su vez la primera en robarse nuestros corazones con su irreverente rol y su simpática voz. Descanse en paz Arlene Sorkin, su trabajo nunca será olvidado.